Hola a todos, bienvenidos al canal de las Reacciones, yo soy AlexMV02 Y os traigo un vídeo a un jugador que está muy muy cerca de pertenecer al Barça Y así es, es Memphis Depay Se está dando mucho y mucho rumores sobre que podría venir a la Barça El último rumor que yo conozco es de que podría haber una venta Desde el medio de la Manchester United y con ese dinero que conseguirían y llana por Memphis Depay También el Lyon ha dicho de que está pensando en bajar el precio de Memphis Depay Así que por eso os traigo la reacción a Memphis Depay Yo creo que ya todo el mundo conoce a Memphis Depay Ha pasado por bastantes equipos importantes Uno es el PSV allí en Holanda Y el otro es el Manchester United y actualmente juega en el Olympique de Lyon Y es que es eso, es una introducción rápida para que todo el mundo conoce a Memphis Depay Bueno, no se dice Memphis Depay, se dice Memphis Depay Bueno gente, yo no tengo ya nada más que decir Lo único que quiero que hagáis es que os suscribáis Y gente, me pongáis abajo en los comentarios vuestro jugador favorito Y gente, puede ser que vaya variando un poquito más el contenido del canal Es decir, subiré también, reaccioné, no sé si no lo voy a dejar nunca Pero me gustaría traer alguna otra serie para el canal Si tenéis alguna idea, pues abajo me lo hagáis Sin gente, dentro a Memphis Depay Vale, 50 jugadores humillados por Memphis Depay Vale, este vídeo tiene muy muy buena pinta, eh Tiene muy muy buena pinta Vamos Vale Vale, si empezamos así ya, eh, eh, perfecto Ese regate creo que lo hace mucho, ¿no? En Memphis Depay Ahora lo he vuelto a hacer Uy, uy que se le iba a ir el balón, eh ¿Otra vez? Es que le sale súper bien, tío, ese regate Vale, tío Lo hace muy bien el regate ese Bueno Bueno, que lo ha sentado, hermano Que lo ha sentado, tío Bueno Bueno, una locura, eh Una locura Bueno, también hay que decir que el otro ha patinado también Ojo Ojo Bueno Bueno, que Eh, golazo 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 Ah, vale, sí Sí, eso es lo del caño este Eh, una locura, eh Loco, tío Bueno, contra España esto Bro ¿Esto cuándo lo hizo? Oye, oye, oye Eh, esto cuándo se lo hizo a España Pero qué bonito es ese regate, tío Qué bonito que es Ah, sí, ahora hace el caño, creo Eh, una locura En Manchester United, una locura Una locura Memphis Depay en el Manchester United Una locura Control Ojo al sombrerito Tiene que marcar gol Dime Sí Bueno 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 Hermano, es que es un golazo, tío Ojo Ah, que la ha hecho Levantándola Hostia ¿Cómo? ¿Qué le ha hecho a Caño? ¿Qué le ha hecho a Caño? Oh, qué buen regate Ay, qué bonita Bueno, bueno Es que lo ha dejado sentadísimo al pobre Contra el PSV Oh, qué buena Qué bueno, tío Qué bueno Con el equipo ¿Ese equipo cuál es? Hostia No 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 Que no lo vuelva a hacer Eh, Memphis Eso no lo vuelvas a hacer nunca más Porque lo has dejado Bueno 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 Es que lo ha humillado al pobre Lo ha humillado Se lo hace Hoy 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 Contra Japón Bueno Bueno Es que una locura, tío Una locura Corazón Phantom Oh Y el El regate es precioso El problema Que le ha dado al palo Después, tío Uy, se la ha ido Pero igualmente La recupera Bueno Pero que lo ha dejado En el suelo, tío Que lo ha dejado En el suelo ¿Qué hace? No Bueno Venga Venga Algo más Algo más Por favor Algo más Bueno Contra Ecuador Hostia Loco Es que Me flipa mucho Porque estoy viendo Que las pelea todas, tío Las pelea todas Contra el Roda Hostia El Roda El equipo No sé cuál es Pero sé que cerca De mi pueblo Hay un equipo Que se me roda Y este no es, creo No, no es No es Ni de coña Un juego contra el Aston Villa Eh ¿Ha sido caño? ¿Ha sido caño? Hostia Es que no se ve bien, tío Porque va tan rápido Ojo, la elástica Lo va a hacer Buah ¿Ha centrado De Rabona? Sí Es que es un abuso Ah, sí Esto es un golazo Loco, tío Loco Loco Que estoy flipando, eh Estoy flipando Joder Estoy flipando, tío Contra Francia Bueno A tu casa Buah Que Bueno Tiene pinta de que no cagaba en gol Pero igualmente Una locura Dios Oh, qué buen pase ese Muy buen pase ahí Pégale ahí Cruzada Buah Loco Loco Mira ese Es que Ese ha salido volando Ha salido volando ese, tío Ha salido volando Hermano Ha salido volando Ah, vale Creía que había sido caño Buah Oye, qué haces en la portería Qué haces en la portería, tío Hostia, qué cachondeo esto ahora Bonus clip Joder, que sí Bonus clip Tío Hermano Oh, qué buen control Bueno Bro, es buenísimo Es buenísimo, tío Es buenísimo No sé qué veces ha hecho ahí Ha hecho como un regate ahí Súper raro Cuando en Norwich Es que tío Es que es una locura, tío Es que Bueno Esto sí que es un buen highlight, tío Uy Casi le sale el caño, tío Oh, qué bonito el gol Qué bonito, tío Eh No Es que ha sido doble caño, tío Ha sido doble caño Cañito Loco 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 Eh, se está pasando ya, eh Eh, qué ha hecho ahí Qué ha hecho, por favor Caño Se me da el caño Bueno Venga Viva la vida Otro cañito Pero Pero No estáis viendo, tío Que los está destrozando a todos Los está destrozando Va a todos, joder Qué contour más bonito Oh Hostia, es rápido, eh Puedo invocar broma Bueno, venga Hermano Para tu casa Contra Newcastle Joder Ah, bueno, eh Que le ha hecho el caño, tío Baja Sombrerito rico Ay, tío Eh, una locura, eh Una locura Una auténtica locura, tío Contra España Joder ¿Qué tiene MF contra España, tío? Ah ¿Es Dios de Alba? O también Villaporina Oh, qué buena Sebacional y Cañito Oh Dios Pégale desde ahí No 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 Qué golazo, tío Qué golazo, tío Qué golazo Pero qué golazo ¿Se ha cañado? No, que os he dicho que no No, no No ha sido cañado Bueno, mira A ver Pero es que Si da igual Si después aquí va a hacer caño Ah, esto es en esta Champions, ¿verdad? Esto es en esta Champions, ¿no? Claro, sí, sí Porque Tanta es repente Es la primera vez que llegan Champions Bueno Eh, lo otro un poco más Y se destroza, eh Que lo he visto al suelo ya Hermano Menudo golazo Menudo golazo Bonus clip Es que Es que Voy a poner mis huevos Y los voy a poner a tender, tío Porque es una locura Este jugador ¿Qué? Pero qué rapidez tiene, tío Qué rapidez Dios, qué bueno No No No, 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 no Bro, que lo ha dejado en el suelo Lo ha dejado en el suelo, tío Bueno Él lo está mareando Él lo ha mareado Locura, tío Lo ¿Qué? ¿Qué ha hecho ahí? Bueno Y pasa sin mirar Eh Flipas Se viene a un calle Como una casa ¿Qué? Y se la lleva Y se la lleva, chicos Y se la lleva Se la llevo Se la llevo Se la llevo En la huela y se la llevo No Espérate Oh ¿Qué dices? Qué bueno Ay, lo dejo Es que no acaba en gol, tío Con la jugada Que se había hecho Qué grande Qué buena A esa máscara Ay Llevo máscara Eh, no lo sabía Oh, qué buena Contra España otra vez, tío A ver Eh Joder Nos están mareando, eh Nos están mareando Qué buena Tentro de de rabona Que se me ha ido un poco a cuenta Oh La Tottenham Oh, qué bonita No, esta creo que tampoco Creo que tampoco Acaba en gol Porque la cortan Porque si no Dios, tío Es que Es que es un abuso, tío El chaval este El Memphis Depay Es un auténtico abuso, tío No Sin palabras Me he quedado sin palabras, tío Es que Menudo golazo, tío Menudo golazo, hermano Menudo golazo Es que No es normal Todo lo que hace En Memphis Depay Además Si viene al Barça Es que Sería una locura Porque Bueno, ya habéis visto Que contra España Juega de puta madre Imaginaos que le llegue a Española La liada que puede hacer a Juega Es una locura Es una locura El Memphis Depay Es una locura Es una locura Bueno, gente Hasta aquí el vídeo de hoy Acabamos de reaccionar a Memphis Depay Jugador de Olympique de Lyon Que es auténtica locura Es un jugador que me parece Me parece Buenísimo Solo me queda decir Que si queréis que reaccione A vuestros jugadores favoritos Como acabamos de hacer hoy Lo único que tenéis que hacer Es suscribiros por aquí abajo Y, gente Nos vemos en un nuevo vídeo Adiós Chau